Zárate es, creo, la primera localidad en la provincia de González, por lo menos que nos enteramos que impuso el uso de tapabocas. Allí está trabajando Javier Lozano. Javier. Paula, hace un rato podíamos tomar contacto con algunos vecinos de Zárate, frente a la plaza, donde justamente está el Palacio Municipal. Y nos decían, en su gran mayoría, que estaban de acuerdo con esta medida que tomó el municipio. Pero por eso vamos a hablar con su responsable, con Osvaldo Cáfaro, quien es el Intendente hace varios años en este municipio de 100.000 habitantes. Es uno de los más importantes de esta zona norte de la provincia de Buenos Aires. Intendente, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 130.000 habitantes. Bueno, me quedé corto. Bueno, ¿por qué decidieron tomar esta medida? La primera, por lo menos, en la provincia de Buenos Aires, más allá de que al principio había todo duda, sobre todo, incluso hasta de los profesionales, si era conveniente o no, usar máscara. Sí, en realidad hay todo un debate que lo dejaría en manos de los que saben realmente. Todo esto, como te decía, fuera de cámara, es un proceso que nosotros empezamos el 12 de marzo, declarando junto con el Consejo Deliberante, digamos, todos los bloques políticos en conjunto, declarando la emergencia sanitaria. Y a partir de ahí se desarrollaron toda una serie de programas nuevos. Quiere decir que la municipalidad hoy está, un 70% de los trabajadores está abocado a este tema. Control de puntos de acceso, control de comercio, digamos. Bueno, son 12 programas que tenemos. Uno de los programas que empezamos a viabilizar es esto, teniendo en cuenta lo que viene sucediendo en algunos países. Principalmente vimos el caso de Corea, vimos el caso de la República Checa, y donde uno ve la cantidad de infectados que hay en los países de alrededor. Y bueno, y esto no es en contradicción ni en contra de nadie, ni, digamos, hay que afianzar la cuarentena, hay que aislarse lo más que se puede, hay que mantener la distancia entre las personas, por supuesto, y hay que higienizarse las manos y hacerlo correctamente. Esto es una medida más que suma a lo que ya está. Y no tiene nada que ver tampoco con el uso del barbijo medicinal. Que eso quería aclararlo porque no es que estamos en la búsqueda de los barbijos y dejar a los médicos, que hoy es lo más preciado, digamos, todo el sistema sanitario, los médicos, enfermeros y demás, que tenemos que cuidarlo como nunca. Usted me dice que la emergencia empezó el viernes 12 de marzo, una semana antes del inicio de la cuarentena. ¿Ustedes empezaron a decidir esto a partir de los consejos de médicos de Zárate? Usted, me imagino que esta decisión del uso obligatorio lo habrá tenido como consejo de profesionales de acá, de locales, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No soy médico, pero acá hay una unidad, tanto de las fuerzas políticas, pero en base a lo que vos me decís, el círculo médico de Zárate, que son todos los profesionales médicos de la salud, nuestra Secretaría de Salud, y también el hospital provincial. Digamos, entre todos hemos tomado esta decisión y queríamos ver esta medida, cómo iba a caer en la gente, en la población. ¿Y cayó bien? Yo creo que sí, muy bien, muy bien. Y principalmente, que es lo que no les comenté, nosotros hicimos una compra de alrededor de 130.000 barbijos, o tapabocas, como les llamamos, para poder fabricarlos de forma casera. Nosotros fuimos a la sastrería militar a aprender cómo se hace, digamos, fueron unos compañeros de trabajo a especializarse en eso, y armamos un voluntariado gigante, que hoy tenemos más de 700 personas en su casa, fabricando estos tapabocas domiciliarios, con un sistema de voluntariado. Esto se podría hacer en otras ciudades también. Paula, te escucha el Intendente Cáfaro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Intendente? Le quería preguntar si se está trabajando con la gente, en el, digamos, enseñándole a usarlo, porque la verdad que todo esto es nuevo para todos nosotros, digamos, un poco en cómo sacarlo, cómo lavarlo, o cómo tirarlo, en el caso de que sean descartables, digamos, si se está haciendo un trabajo en este sentido, para que no provoque mayores problemas de los que puede ahorrar, ¿no? Sí, 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 por supuesto, y digamos, y a cada uno de los habitantes y de los voluntarios que les llega el material que nosotros tenemos centralizado eso, como para poder distribuirlos, se les explica, y hay un folleto donde se les explica toda la forma del armado. Y después, en cada uno de los puntos que tenemos, que son 20 puntos de distribución, más todo lo que es la zona céntrica, donde la gente tiene que venir al banco, los grandes comercios y demás, ahí también se los entregamos en forma gratuita, y les explicamos cómo utilizarlo. Le quería hacer una consulta, porque seguramente es algo que va a venir, ¿no? A partir de que esto se haga, digamos, en más lugares, que tiene que ver con el desecho de la basura. Digo, imagino millones de personas tirando barbijos que fueron usados, que pueden estar contaminados o no, pero digo, en este sentido, yo no sé si en otros lugares del mundo donde se usa, hay alguna experiencia, digamos, se va a hacer algún tratamiento especial de los residuos, no debería afectar en nada. Sí, mire, yo estaba escuchando ya en días anteriores al Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y explicaba que, digamos, esto no es un residuo patológico, digamos, es un residuo más, y bueno, y está en cada uno en la casa, por supuesto, lo envuelve y lo dejan los residuos normales. Digamos, estamos hablando de personas que utilizarían estas máscaras, que no están infectadas, ¿no? No sabemos, pero bueno, el problema no es ese. El problema es que el distanciamiento que nosotros tenemos hoy, que se habla de un metro y medio, dos metros de distancia entre las personas, con este tipo de mascarillas y de tapabocas, digamos, la micro gota de fluj, que es la que emite cada ser humano, irradia a una, no a un metro y dos metros, con este tipo de tapabocas. Irradiaría 10 centímetros, 20 centímetros. Ah, acortaría la distancia, digamos. Sí, de eso se trata. Es exclusivamente esto, y por otro lado, tenemos que nosotros en el mercado local hicimos un relevamiento y hay solamente 400 barbijos de uso medicinal. Por eso que entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está suministrando, el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, y nosotros también estamos haciendo una compra medicinal para cuidar a nuestros médicos y a nuestro personal de la medicina, digamos. Pero no competiría contra eso, digamos, que por ahí es un poco la discusión que uno ve y esto no tiene nada que ver con eso. A mí, la última, hay un tema que por ahí me preocupa y es que, digamos, uno al creer que está protegido con los tapabocas, algunos que recomiendan usos de guantes, otros que no, pero que por ahí nos relajemos en cuanto a las medidas que son ya comprobadamente efectivas para que nos cuiden, ¿no? Lavado de manos, distanciamiento, aislamiento, que esto nos relaje un poco y que la gente salga, digamos, creyendo que está protegido, a tener mayor cantidad de actividades o a no respetar estas normas. No, la verdad que es muy buena tu pregunta, creo que es fundamental. Acá hay una norma general que la dictamina el gobierno nacional, nuestro presidente, y de ahí las provincias y los municipios. Digamos, hay que seguir con la cuarentena, hay que seguir quedándose en casa, hay que mantener distancia en los casos que tengamos que salir, bueno, y usamos barbijo también, y por supuesto la higiene de nuestras manos y no llevarse las manos a la cara, ¿no? Eso hay que continuarlo, por supuesto. Eso tiene que quedar bien claro. Intendente, le agradecemos mucho este rato que charló con nosotros. No, a ustedes por la preocupación, y bueno, estamos en condiciones de este voluntariado gigante que ya estamos haciendo, en 24 horas tenemos más de 700 voluntarios, ya tenemos algunos productos también, por eso que la idea era tener el stock inicial y después a partir de ahí la misma gente va poniendo en movimiento esta maquinaria. Esto se podría realizar en otros municipios también, y bueno, nos ofrecemos a colaborar y a poder hacerlo en otros lugares. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos también, Javier, por permitirnos este diálogo. Hasta siempre. Hasta luego. Nosotros nos vamos con Mariana Cebulín, a José Cepaz, a conocer...